Desde hace varias semanas, la conductora Adamari López, abandonó la emisión Un Nuevo Día. Y a partir de entonces han especulado los motivos de su repentina salida. Primero se dijo que por problemas de salud, luego por un supuesto embarazo. Producto de su relación con el bailarín español Tony Costa. Sin embargo, lo único que se sabía es que Adamari ha tenido complicaciones. En las vías respiratorias, por lo que lleva semanas hospitalizada. Aunque ahora habló un amigo cercano a ella para desmentir los rumores. De un embarazo, y es que su estado de salud sigue preocupando al público. Es por eso que Alain Tache contó que es lo que su amiga tiene. Y además le mandó un cariñoso mensaje para su pronta recuperación. ¿Sabes qué? No he platicado con ella, la quiero muchísimo, pero tengo. Muchos amigos, precisamente, muy cercanos a ella, he estado platicando. Con ellos y ya ves que se rumoreaba que el embarazo, que esto. Pero la verdad está enfermita, creo que se le complicó, por lo que yo. Sé y una fuente cercana, un amigo cercano a ella, sé que tuvo un problema. En los pulmones, una como neumonía, no sé si es bronquitis o neumonía. O ese tipo de situaciones que se le fue complicando o influenza. Creo que va mejorando, le mandamos un abrazo siempre. Somos competencia a nivel laboral, pero somos hermanos a nivel personal. No. Antes que nada es la salud y que se cuide, primero. No hay ningún trabajo que valga la pena, más que cuidarse la salud. Alanteche del programa Despierta América de Univision. Que es rival de horario de un nuevo día de Telemundo. Hablo del estado de salud de Adamari López. No he platicado con ella, la quiero muchísimo, pero tengo muchos. Amigos precisamente muy cercanos a ella, he estado platicando con ellos. Y ya ves que se rumoraba que el embarazo, y que se rumoraba que esto, pero no. En realidad está enfermita, dijo el presentador a la televisión al programa de primera mano. Creo que se le complicó con lo que yo sé y un amigo muy cercano. A ella, me dijo, sé que tuvo un problema en los pulmones. Una como neumonía, pero creo que va mejorando, añadió. Aunque ambos famosos trabajan en programas y empresas rivales. Taché rompe esa barrera para desearle lo mejor a su compañero del gremio. Le mandamos un abrazo siempre, somos competencia a nivel laboral. Pero somos hermanos a nivel personal y bueno antes que nada es. La salud y que se cuide primero antes que cualquier trabajo. No hay ningún trabajo que valga la pena más que cuidarse la salud, dijo. Ya han pasado varias semanas desde que la presentadora de Un Nuevo Día se retirara de los reflectores por complicaciones en la salud. Poco a poco ella misma reveló la verdad, e incluso hubo sospechas de que estaría completamente fuera del segmento porque contrataron a alguien más para que ocupara su lugar en el set. Russell Díaz dijo este viernes durante el show de Un Nuevo Día que su compañera de staff estaba recibiendo tratamiento médico especializado. Más adelante se supo que una condición respiratoria se complicó y eso la mantuvo hospitalizada. Una simple gripe se convirtió en un verdadero tormento. Sin embargo ayer, domingo, en Un Nuevo Día, se desveló lo que sucederá con Ada Mari. Estaría embarazada. Se retiraría completamente. Adquirió una enfermedad crónica. El programa matutino anunció que Jimena Gallego es la nueva presentadora. A través de una llamada telefónica desde su casa la actriz contó la versión oficial. Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes. Que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones, estuve bien delicada, no pensé que una influenza se podía complicar tanto. Hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas. Pero estoy bien y en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte. Pa' fortalecer mi sistema inmunológico, a fortalecer mi cuerpo y voy a regresar a la normalidad, anunció. Además reveló que le esperan muchas terapias diarias para fortalecer su cuerpo y su voz. Tales procesos fueron cambiando su cuerpo y la recuperación está tomando tiempo. Es un proceso lento, que me gustaría que fuera más rápido porque yo soy más desesperada pero nada los médicos dicen que a tomar las cosas. Con calma, de momento no debería estar en un lugar donde hay gente enferma. Todavía mi sistema inmunológico está débil, así que me tocó no ir a los centros comerciales que tanto me gustan, finalizó su mensaje. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.